muy buenas a todos gente bienvenido a mi canal estamos de nuevo en un nuevo vídeo del total war three kingdoms antes que nada perdonadme si he atrapado mucho en volver a subir este juego he estado algo liadillo entre el arc twitch y demás gente pero no he dejado la serie ni mucho menos en el capítulo anterior vamos a atacar ya esta ciudad aquí para tener esta ciudad más que nada que esta ciudad nos da bastante cosita buena oye que no nos vendía nada mal y además nos quitamos un posible enemigo del futuro que tenemos aquí rango de personajes ganados vale generar el apuro para el rescate vale auxiliares obtenidos vale de saber el personaje se han construido los edificios ok informes diplomáticos de heiji y lian shansha quiere decir que están en nuestras tierras vale en shansha vale ok quitamos todos estos informes que no nos hacen falta por ahora y nuestro plan era pues atacar la ciudad esa antes que nada vamos a ver personajes que pasa aquí que hay dos informaciones que ver puntualidad disponible a este administrador detalles de condiciones que tienen que hacer de administrador y con fondos con un enemigo tú estás en el ejército conmigo no creo no si no me acuerdo mal no te lo estás conmigo eres este no? no este es Huang Cai este es shuntyang esta es Lady Bu vale pues te lo haces tú de administrador que te podemos poner más hasta de terminación desbloquea tarea reforzado de metación y confundación de alimentos generales Oh, a ver Más actos de apericia Evitar captura de otras natal Y actuar me interesa Alcance de refuerzos, no Más unos ejércitos disponibles No Creo que voy a ir a por esto, eh Vale, aplicamos, bien Y el otro es Lu Shu Que es Cantillere Conmigo están Sun Yang Lady Bu y Huang Kai Y creo que Sun Tse estaba ejecutando un ejército En algún lado, ¿no? Aquí está Estaba ejecutando unidades, este hombre Si no recuerdo mal O al menos estaba para eso Para ejecutar unidades en cuanto pudiéramos en Shang-Chi La cuestión está en que el dinero tampoco es que nos entre de sobra, ¿sabéis? Vamos a dejarlo ahí tranquilito por ahora Nos necesitamos por ahora un segundo ejército Lu Shu, que es Cantillere, necesita Un nuevo nivel Ingresos de comercio, de asedas y especias O nos vamos por aquí Esto ya lo tiene, ¿no? Sí No, eh O ejército o relaciones, tú No, ejército Realidades Realidades solo tienen estas Vale, ok Vamos a ponerle esto, que nos da más ingresos de comercio, oye, aplicar, bien. Ahora, ¿qué más? Aquí hay algo nuevo. ¿Este ejército? ¿Qué le pasa? Puedo dejar de ejército disponibles. Vete a atacar esto. Pero espérate, antes. A ver... Hace esto, ¿vale? Que antes de ir ahí, quiero antes acabar con todo esto. ¿En Shanxia qué se puede hacer? ¿Orden de público? Bajo. Pero está en 0%, ¿no? Es decir, no sube ni baja. Pero no estaría de más... ¿Por qué hace su río? ¿Se ha bloqueado algo o qué? En fin. No estaría de más que... Hiciéramos que hacer algo más en orden público, oye. Pues no podemos construir nada, ¿no? Podemos convertir o mejorar, ¿no? Esto nos da nada que nos interese. Esto nada. Esto nada. Y esto nada, tampoco. Pues nada, olvidémonos de esto por ahora. Y vamos a ir a la batalla, gente. Vale, ha salido el sonido. Se había bugueado o algo el sonido, ¿no? Tenemos las fuerzas a nuestro favor. Podemos hacer una batalla nocturna, incluso. Escucha, qué chulo cómo cambia esto, ¿eh? Tenemos una presión de bajas media. 1.700 tropas con 1.440. Voy a hacer un guardado rápido. Podemos ir a las moscas y voy a intentar matar de hambre, ¿vale, gente? Voy a intentar matar de hambre, gente. Tenemos varias guerras en el frente, si no lo guardo mal. Estábamos en guerra contra varios. Contra todo el mundo, de hecho, si no lo guardo mal. John Sue es nuestro aliado, pero no puede hacer gran cosa. Y... Dame un segundo, gente. Voy a hacer... Voy a hacer un guardado. ¿Veis? Es que ese sonido... Raro. Sonido raro. Guardar. Guardando. ¿Lo escucháis? Voy a cargar a ver si eso se arregla. No os preocupéis que os haré que saltar el tiempo de carga. Vale, ya estamos de vuelta, gente. Se ha arreglado ya esto por fin. El tema del bugamento del sonido. Vamos a continuar con el asedio, pero manteniendo un asedio de hambre, básicamente. Vamos a matarlos de hambre el tiempo posible. No creo que estos me vengan a dar problemas. Se ha vuelto a buguear, ¿verdad? Sí. Se mueve a buguear cuando hago eso. Vale, ok. A ver si con el paso del turno se va. O sigue ahí. Vale, este se ha retirado. Ok. ¿Qué quieren? Pacto en agresión. Que les pague... Quieren darme 300 a cambio de un pacto en agresión. ¿Quién es? Zon Koo. Acepto, por supuesto que sí. ¿A cuál lo firmado? Cuanto más pacto de agresión tengamos, mejor, oye. Se ha ido el ruido, ¿no? Se ha ido. Vale, a pasar el turno se ha ido. Gracias a Dios. Vale, decidimos ahora mismo 628 en cuanto a dinero. Podríamos recortar un par de tropas. ¿Tú eres experto en qué, hijo mío? Eres un vanguardia legendario. Eres de alguien con la caballería. Recortamos tropas. Caballería. Tenemos ya caballería con alabarda ligera. Me dicen que funciona un deflaqueo, ¿vale? Necesitamos algo de caballería de... De choque. Para que a este le va bien la caballería de choque. Voy a con arma de asta. O sea, a la alabarda esta le va bien, ¿vale? Le va bien esta porque tiene alabarda. Tiene lanza. Pero vamos a ver. Una caballería más pesada no nos diría nada mal, ¿eh? Pero no tenemos ninguna desbloqueada ahora mismo, la verdad. Ninguna. Mostrarnos disponibles. Hablo de reformas, ¿vale? Hay que ir bloqueándolos, ¿vale? Pues a ver, si tenemos esto de aquí, de función de flanqueo. Este es antiproyectible y este es de flanqueo. Y bueno contra la armadura. Pero es débil contra ataques antiproyectibles. Que este no lo tiene eso. Entonces vamos a hacer un par de estos. 840 cuestan, dite. Joder. Y no me da para hacer otro por ahora. Y cuestan 130 de... Uf, uf, uf. Este ejército va a tardar mucho en hacerse. Pero mucho, gente. Mucho. ¿Esto qué es? Consejo de la facción. Tengo una misión. Descontencible al amante. ¿Qué quieren? Quieren que lleven una ciudad a este condado. Aquí. Pues tú. Tú estás aquí, ¿entendés? Ah, está completado. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. Misión comenzada de superpoblación. Vale. Otra misión. Construye el edificio de esta cadena. Ambitación de asentamientos. Vale. Ya veremos. Misión es fuera. Vale. Cynthia tiene orden bajo, pero está empezando a subir bien. Está empezando a subir uno. Sube uno, pero está empezando a subir al menos. Estos se están alargando. Estos se van para acá, gente. Estos se van a capturar esto, ¿eh? No lo debéis para nada. Pero para nada, gente. Tenemos 82 de suministros. Mal asunto el tema de los suministros, ¿eh? Muy mal asunto. ¿Pone tiempo para que se... maten de hambre? No lo pone, ¿no? Ah, no he tenido suministros ya, pues. Sigue matando de hambre. Sigue matando de hambre. ¿Veis? Cuando le doy a matar de hambre, se buguea el sonido, gente. Es curioso. Vamos a pasar el turno. No tengo nada que hacer por ahora, así que pasamos el turno. Que este bugamento se irá en cuanto pase el turno, así que no pasa nada. Y luego, mi intención era seguir con el Imperio Han. Acabar con ellos, conseguir todas sus ciudades en el sur. Ni los mayores héroes son inmortales. Así que si uno de tus generales cae en batalla, tendrás que reemplazarlo. Su sustituto dirigirá el séquito de su antecesor y continuará la lucha. Con la guerra de Hegel, que nos estaban invadiendo hace un segundo. ¿Vale, gente? Tareas. Se le ha ordenado a las siguientes generales que vinieron dan sus tareas y volverán a la corte. A Shen Poo. De Shen Sha. ¿Por qué? ¿Vale? Y esto es lo que nos dice de la guerra. Vale, bien. Un personaje que tiene algo disponible. Detalles. Otro nivel más. Para este. Para Shen Poo. Un matabandido. ¿Tú dónde estás? Eres un hombre de la corte. Pero no estás en ningún lado. Ningún ejército tiene esto, ¿no? No. No está nadie con Shen Poo aquí. Está Lady Boo. Este y este. Pero no vale. Pues tú. Te vamos a poner detalles de tema de... Orden público. En esa medida de muchísima madre. Orden público. Bien. Bien. Perfecto. Perfecto. Esto lo podemos cerrar. Esto lo podemos cerrar. Aquí dice hay orden bajo. Pero está subiendo a más 2 por ahora. Así que no hay problema por ahora. ¿Vale, gente? Estamos bien. Y vamos a asignar a Shen Poo. O a producción de alimentos. 50%. Tenemos 23. Así que estamos bien, la verdad. Estamos bien. O que construcción y el tiempo de construcción sean menores. Y el coste. Que también no es más idea. Así que vamos a poner esto. Ah, vale. Que... Vale, ok. Y hasta por la tarde hay puntos. Vale. Ok. Fuera esto. ¿Vale? Las funciones conocidas. Y seguimos mirando esto. Se está poniendo de hambre ya poco a poco. Las malas son mil suministros. Ya tienen solo 1.165 de estos. Podríamos iniciar la batalla realmente, gente. Podríamos iniciar la batalla. Y darle caño. Tenemos posición de bajas muy baja. Es decir, ellos van a caer todos. Y nosotros puede que no caigamos muchos. Vamos a hacer un guardado rápido. Porque sin las moscas igualmente, ¿vale, gente? Guardado rápido. Derecho. Y iniciar la batalla. Vamos a darle caña contra los rebeldes. De los turbantes amarillos, gente. El tiempo de carga, como siempre, os lo hago pasar. No os preocupéis. Vale, gente. Pues aquí estamos. Vamos a darle caña a la batalla. A la sedia de la ciudad. Y a ver qué tal se lo dan. Vale, no tienen muros como tal. Ok, perfecto. No tienen muros, así que esto podemos entrar sin problema. Y si... Vamos a ver. Tú tienes caballería, ¿no? Tú eras buena con caballería, ¿no? Quiero recordar. No me acuerdo, ¿verdad? Aparecían estos por aquí, centinela. Aquí, centinela. Comandante. Caballaría cuerpo a cuerpo. Correcto. Vale, pues vamos a ver. A ver, lo primero es lo primero. Organicémonos un poco, gente. ¿Quién va a ir de frente? La gente con el escudo. Función de ataque. Función de anticaballería. Función de ataque. Debo ir contra caballería. Bueno, pero menos a caballo. No creo que lo tengan caballería ellos, de hecho. Y no creo que me carguen, así que... Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vosotros, control 1. Y os ponéis así. ¿Vale? Bien. Tú al flanco izquierdo. Pues atacarán, oye, que no creo que ataquen ni mucho menos, ¿sabéis? No van a salir de su ciudad, obviamente. Pero por si acaso hay que mantener las experiencias. Control 2. Los arqueros, al control 3. Se ponen detrás de esta gente. De hecho, van a estar... Ah, ah, sí. ¿Vale? Un poquito más a la leche, incluso. Ahí. Tú y tú... Os ponéis... Ahí estamos. En el 4, ¿vale? A uno los quiero aquí. Y a ti te quiero aquí. Cada uno a un lado que tenga los buffos a su propia tropa. Tú, control 5. Esto es caballería, ¿no? Ah, esto es caballería también, vale. Pues tú y tú también, control 5. Venga, el 5, vale. Ahí. Perfecto. Listo es para atacar por si acaso hiciera falta después. ¿Dónde está el ataque hoy día? Vale, está ahí. Aquí. Milicia con salida montada. Milicia con lanza montada. Sable, lanza, vale. Estos arqueros tienen que irse con los arqueros. En el 3. Vale. Dice yo que tenía más arqueros. Que no podía ser que solo tuviera 2 tropas de arqueros. Era imposible, gente. Básicamente era imposible seguir conociéndome a mí mismo. Vale. Y vosotros. Aquí detrás. Bien. De hecho, un poquito más para adelante. Porque así el buffo de esta llegue a todo el mundo. Iniciar batalla. Donata a los enemigos. Veamos. Tienen barracadas por aquí. Para tomar el control del centro administrativo. Mata o derrota a sus defensores. Y podrás fortificarlo con tus propias tropas. Tienen lanceros. Eso es un problema por un lado. Pero puedo hacer una cosita. A ver, la caballería puede entrar por aquí, ¿no? Sí, pues venga. Esto hasta dónde llega. Hasta ahí. Pues venidos para acá vosotros. Corred para allá. ¿Vale? Y teniendo para allá. Vais a ir por el lateral a atacar. Vosotros. Estos son gente con infantería. De hecho, vais a hacer lo siguiente. Las torres hasta dónde llegan. Hasta ahí. Vale. Vais a avanzar. Vais a subir daño por las torres. Pero va a ser un pequeño sacrificio. A cambio. De que los arqueros vengan hasta aquí. Y aniquiln a las tropas a distancia. Y si ellos no los atacan, entonces. La infantería podrá devolver el ataque. ¿Vosotros no tenéis formaciones, niña, la verdad? Bueno, esto era para las estadísticas ampliadas y demás. No. Vale. Vosotros vais a moverlos con las tropas. De hecho, uno aquí, pero lentamente. No creo que corras. Y tú aquí, pero lentamente, también han dicho, ¿vale? No corras. No corras. El que sí que tiene que correr es este. Quitamos la pausa, gente. La P. No me acuerdo, ya que aquí no se lleva con pausa, sino la P. Y tirar para adelante. Bien. Nos van a empezar a atacar. Bien, vale, normal. No pasa nada. Tenemos el buffo que nos trae hasta al pasar. Pero bueno, eso no durará mucho. ¿Veis? Ya se ha quitado, de hecho. Poneros en las posiciones rápidamente, todo lo rápido que podáis. Que tenéis que aguantar la posición, por si acaso, su infantería cargará contra nosotros, que al fin y al cabo lo va a hacer, tal vez temprano. Vosotros cuando tendréis ya... Vale, vosotros ya tenéis, te he dicho, incluso, pausa. Ya tenéis incluso hasta acceso, así que... La línea de infantería se va a parar aquí. La línea de arquero se va a parar aquí detrás. Ya, ahí mismo, venga. Y empezáis a disparar, venga. Que ya tenéis ahí acceso a disparar a todos los que queráis por ahí, venga. Disparad, vamos. A tope de flechas. El 1 debe de guardar la posición. Modo guardia. Eso es, que no pasen de ahí, ¿vale? Y vosotros andas activad de modo descaramuta. Vale. Tú, te quiero aquí, a este lado de los arqueros. Y a ti te quiero aquí, a este lado. Bien. Los lanceros, que nos cubran los flancos por si las moscas, ¿vale? Y mientras mi caballería está yendo para allá, ¿no? Ojo, porque nos pueden dar con esta torre de aquí, pero bueno. De hecho, no sé ni por qué coño me estoy evitando. Ya que estoy ahí en pleno problema, vamos a meternos ya por aquí. Pasamos por ahí y atacamos a sus otros arqueros por detrás. Ahí están. ¿Era claro, gente? Bien. ¿Cómo va esto? No están atacando, ¿no? Por lo que veo. Están esperando a su muerte ahí. No van a atacar, por lo que veo. Ni se mueven. Vale, perfecto. Mejor para mí. Me estoy pasando un poco por el hecho de que están bajo el tema de... del fuego de las torres y de sus arqueros. O no, porque no hay arqueros en la hora que lo vea, pero bueno. Solo van a atacar las torres. No, vale. Pausa, 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 pausa. Pausa a todos. Atacad por detrás a estos arqueros de aquí, venga. ¿Por dónde vais a ir? No, no, venid aquí. O vais a por esto, venga, ida por esto, venga. Sois buenos contra la infantería normal y corriente, así que tendríais que ir bien contra ellos. ¿Puedo atacar esto? ¿Puedo atacar esto de aquí? Venga, atacad esta barricada, venga. Yo creo que podéis tirar una barricada, ¿no? A ver el daño. 1% va a estar dando huevos. Por falta de estos son... No es... No es... Arquero, si no, me estaría jodido. Esto, si me den ataque, sí que estaría jodido. ¿Cómo van a estar infantería? Está sufriendo un poquito. Creo que es el momento de hacer un ataque con la infantería. Vamos a meter... A ver. Estos dos que ataquen a este de aquí. Estos dos con el hacha a este. Los otros dos que tengo con hachas, o estos con aquí, vale, a este. Y estos grandes con el escudo, al centro. ¿Vale? Venga. Mientras que ellos sigan atacando ahí. Los arqueros que sigan disparando, oye. A tu tipo. A ver, estos están andando ya sin munición. Están andando ya sin nada de munición, por lo que veo. ¿No? 13% de munición, nada más. O sea, es hora ya de hacer la carga. Se echan para atrás, de hecho. Si se echan para atrás, vosotros avanzáis directamente. Os ponéis aquí. ¿Vale? Bien. Avanzad. Los generales... Al frente. Y esta tropa de aquí no vamos a necesitar para nada. Así que vamos a poner a atacar a su general. Víjate ahí. O a los 97, creo que hay por ahí detrás. Vamos a mi camallería. Estoy sacando con esto. ¿Cuánto cuesta? 20%. ¿Dónde está su infantería? No la veo, eh. Eso no me gusta. Vale, se ha ido para atrás. Vale, vale, se ha ido para atrás. Nos atacan sus arqueros. Vale, no hay problema. Podemos defender bastante bien, yo creo, eh. Y de hecho estamos capturando esta zona. Esta torre es nuestra, perfecto. Vale, los arqueros ya no tienen munición. Van a atacar los lanceros, vale. La infantería está bien, no hay problema. Y en cuanto a esto estoy destruido 40%. Dios, que es muy lento destruir las barricadas, eh. Es algo lentísimo para destruir las barricadas, tío. Tienen arqueros ahí, me cago en todo. Estoy atacando a este hombre, a Juan Kai. Hay que ir cuidado, hay que tener cuidado con eso. Eh, no sé si te podrás por ir por detrás, tú. No, no te voy. No todavía tienes. Ah, está aquí. No, estos solpas están por ahí atacando bien, muy bien. Así que no hay problema. Y estos están... No, dime que no. Dime que no. Vale, para atrás. Para atrás. Retiraos. Retiraos para atrás. Corre para atrás. Que no maten a la coñería. Tiro... A por otros arqueros. Como sea, me da igual. Creo que puede ir para bajar por aquí. Ya está, ¿no? Sí. Hemos ido antes por allí por hacer la prueba, pero bueno. Atacan a nuestro hermano. ¿A qué hermano? A este. Ya, le atacan con... Atacar distancia. Yo, ¿qué quieres que haga? No te enfrentaría hasta ahí atacando a tope. Están en la pelea. Están enfrascados así que no hay problema con eso. O sea, quedas sin munición ya, ¿no? Pues, al ataque. Al ataque cuerpo a cuerpo. Gente, es lo que hay. Al atacar. Venga. Apoyad en el cuerpo a cuerpo como podéis. Tú, vete allá también, para allá. Y apoya a las tropas. Dale un poco de moral, anda. Y tú también, hijo mío. Dale moral a las tropas, venga. Que vuestra presencia los ayudará. Me da tanto a la señora de la coñería. Está haciendo que aquí huyan estos. Perfecto. ¿Vale? Ahora, seguid con esto, por favor. Hay que atribuir esto. Es un atacador por pericil, pero no pasa nada. Bien, 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 bien. Ojo a estos dos, ¿eh? No podemos perderlos, ni mucho menos, ¿eh? Bien, 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 bien. A ver, es nivel 1. Podríamos ir a por él, la verdad. ¿Duelo? No creo que va a ser un duelo Vale Es un cobarde lo que tiene Tiramos esto de aquí, venga, a ver si lo tiramos de una vez Y atacamos por detrás con la cañería, gente La enfantería está bien, oye, está muy bien todo Hoy volvemos a donde esos putos arqueros de Ike Pero se van a quedar sin munición muy pronto Así que ese es un problema Uy, el enemigo Vale, vale, el enemigo está huyendo, perfecto Ataca a todos vosotros Al ataque Al saco a Paco ¿Cómo va a ir vosotros? ¿Cómo va eso? 78%, venga, vale, bien Hemos sacado a todos esos arqueros que estaban por allí Y está adaptándonos por saco un poquito Y ahora a ver si podemos acabar con las tropas de aquí atrás Venimos una carga de atrás con esto Cuando tiramos esta barricada, gente Y hacemos una carga triunfal desde atrás Tropas no todas están huyendo, eh Mal asunto eso Muy mal asunto Me he quedado a ti sin duelo, cabrón Un cobarde Es un pedazo cobarde ¿Cómo va eso? 90% Para cuando llegue ya no habrá enemigos Básicamente Al ataque, venga, muchachos Tú que has recuperado ya, pues atacas Tú contra quién estás luchando, contra nadie Pues vente a atacar, hijo mío Igual que vosotros Me llevo también para atacar aquí Vale, barricada derribada, venga, vamos Al ataque, carga, carga, carga Contra estos, carga A tope, Lady Boo Venga Demuéstrame lo que vale con la guallería Venga, demuéstrame que vale salgo Venga, chica Venga 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 ¿Os habéis puesto en serio contra los malditos cabrones de...? Ajá ¿Os habéis puesto en serio contra estos tío? Van acá Sabemos que tenemos mucha caballería, pero no es buena idea Porque vamos a perder muchos caballos Contra lanceros Pero bueno, han perdido, por suerte Tenemos que ir a por estos ya Tienes que pasar a través de nuestras tropas E ir a por estos Olvidaros de nuestras tropas e ir a por ellos A por estos de aquí Dejadles pasar, dejadles pasar, dejadles pasar, venga Venga Esto ya vale, guay y hemos ganado, perfecto Pero espérate que antes quiera acabar con todas las tropas enemigas posibles Aunque no vayan a poder huir, porque realmente no pueden huir Pero quiero acabar con ellos todo lo posible, ¿vale gente? Pero la ciudad está ya no está, por ejemplo Ahí estamos en la carga de caballería, a tope La reunión de los trompetas amarillos, en esta ciudad al menos, se ha terminado Crushed led Full Led Led vamos, te muerto lo que vale estoy atacando, hija mía que no huya, que no huya ese tío que no huya ese tío ¿dónde está el cabrón? el cabrón ya está lejos casi, casi está en la salida ya a ver si podemos atacar con la caballería y evitar que escape el cabronazo de este líder el rebelde de los turbantes amarillos no vas a escapar no vas a escapar igual sí que escapar igual es que acabamos que es rápido, nosotros estamos bastante lentos, no sé por qué no creo que podamos pararlo tal y como están las tropas de lejos ni de coña la paramos, se escapa se escapó vale, igual me sorprenden mis tropas, eh igual me hacen callar la boca Lady Boo igual me hace callar la boca igual me ha dicho, ¿sí? ¿crees que va a escapar? pues yo amiga, aquí vengo yo a través de la colina para mostrarte que eso no es así hay un modo de ocultar el juego hay un modo de ocultar el juego mmm, batalla a ver cámara pero bueno por ahí aparece un horizonte gente Lady Boo está persiguiendo a... Zen Yu ¡Vamos Lady Boo! ¡Vamos Lady Boo! ¡Tú puedes! ¡Demuéstrale! ¿Quién vale aquí? ¡Huaaa! ¡Huaaa! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Venga Lady Boo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 han perdido mucho más, han perdido una ciudad y la rebelión de detergentes y incluso yo la carga rápida así que no voy a hacer una pantalla de salto porque no hace falta de nuevo victoria perfecto obtenemos solo de saqueo obtenemos 20 de lo mismo y ocupamos la ciudad y supuestamente ya no habrá más turbantes amarillos ¿ah sí? ¿o no tienen más? ¿no tienen más? ¿en serio? ya nos ocuparemos de ellos, pero ¿dónde están ahora? no los veo paz, te ofrezco la paz jamás, dicen ellos vale, pues nada ¿no? ¿no quieren la paz? pues oye, ya tendrá la guerra es lo que tiene aquí está la vista diplomática vale, no, vale, ¿esa es la vista diplomática en serio? vale, ah sí, venga esto es del Imperio Han esto es cacao, con cacao no me llevo mal supuestamente, ¿no? con cacao me llevo bien, vale aquí el orden público está subiendo más que nada porque tenemos ahí la a la a la general más que nada es por eso así que, bueno pueblo grande casa de bebidas convertir convertirlo a ver, no tengo conocimiento sobre esto entonces puedo cambiarlo por esto un correo postal no puedo conocer más, pero me gusta lo que tiene tiene un orden 4 orden público se lo voy a dejar tú la casa de pergamino sí que lo voy a cambiar eso no me interesa el prestigio prestigio, ¿para qué? que lo quiero o sí no lo sé me da igual vamos a convertirlo en un recabador de impuestos rurales que me da menos 4 orden público ¡ah! demoré demoré eso esto y esto pertenecen ahora mismo al Imperio Han que ya nos ocuparemos de ello ahora mismo en cuanto este ejército se recupere bien, tenemos de nuevo un poquito más de ingreso así que podemos ejecutar un poquito más de tropas con el heredero ¿vale? otro de estos más ¿vale? esto va a ser tropas de cañería el primer ejército al menos van a ser tropas de cañería y el segundo ya y el tercero ya veremos lo que hacemos uno será todo full infantil y otro igual es tropas de escaramuza o de trampa muy probable pero bueno gente después de esta batalla en Lujian y de haber ganado esta batalla contra esta batalla asedio contra los turbantes de contra los... ¿cómo se llaman estos tíos? no me acuerdo ya la rebelión de los turbantes amarillos ¿no? la rebelión de los turbantes amarillos pues vamos a dejarlo ya por aquí que son ya 40 minutos que le darán 30 y pico con los cortes que voy a hacer y demás supongo espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle a like suscribiros al canal si es un nuevo y me gusta el contenido que voy subiendo y sin más de la atención que nos vemos en el siguiente let's play hasta luego peña bye y y y y y y y Gracias por ver el video.